Una persecución luminosa con el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Hola amigos, soy el padre Rodrigo Miranda, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado. Poco a poco, la vida en Alepo se volvió cada vez más violenta debido a los continuos combates, bombardeos, disparos, secuestros y ataques a nuestras iglesias. Nuestro barrio había quedado un poco apartado del centro de la ciudad, por lo que nos sentíamos bastante desprotegidos. No contábamos con apoyo policial para cuidar nuestras iglesias, ya que las fuerzas de orden estaban librando una batalla que hasta ese momento lo superaba, sea por la cantidad de los grupos enemigos, que por la violencia y agresividad con la que actuaban estos. A esto se agregaba la falta de electricidad que hacía que el entorno se volviera verdaderamente como una cueva de lobos. Se posaba una densa oscuridad sobre Alepo, que creaba el contexto perfecto para que los criminales atacaran nuestras comunidades y actuaran en total impunidad. Así lo habían hecho en otras parroquias y, por lo tanto, nada impedía que lo hicieran también en la nuestra. Ya habíamos recibido muchas amenazas de diversa peligrosidad contra nuestra comunidad de fieles, así que debíamos estar precavidos. Por este motivo, nos vimos en la necesidad de cuidar a nuestros fieles personalmente. Cada día, al horario de la misa u otra actividad parroquial, nos turnábamos con el otro sacerdote para hacer la guardia en la puerta del templo. Debíamos estar atentos ante cualquier amenaza o por la presencia de personas o grupos extraños que se acercaban a la parroquia o ante cualquier actividad sospechosa que amenazara la integridad de las personas y dependencias de la comunidad. Había que observar todo y así estar preparados ante cualquier ataque violento que pudieran perpetrar los grupos de musulmanes moderados. Hasta en estas cosas poníamos en práctica lo que nos enseña San Ignacio en las reglas de discernimiento, que al diablo se le pone rostro para que no se envalentone. Es decir, hay que hacerle frente con los medios que se tienen a disposición. De lo contrario, se agranda y trata de intimidarnos usando el miedo, llevándonos a la desconfianza, tristeza y desesperación. Nos reuníamos cada día para el rosario, luego las vísperas y posteriormente la celebración de la santa misa. Mientras que un sacerdote junto a las hermanas guiaban estas actividades, el otro sacerdote hacía turno de guardia y así viceversa cada día. Cuando la comunidad parroquial comenzaba el rosario, el sacerdote de guardia lo rezaba caminando delante de la entrada del templo, atento, sí, a cualquier cosa extraña que pudiera ocurrir. Fue en este contexto en el que ocurrió algo providencial que nos llenó de asombro. Recuerdo que era un día jueves en donde me tocaba el turno de guardia a mí. Preparé todo para las actividades de la parroquia y la gente llegó como de costumbre para comenzar con el rezo del santo rosario. La tarde había caído, así que la oscuridad se comenzaba a apoderar de todo. La gente comenzó la oración y yo comencé mi guardia con el rosario en la mano. Ese día jueves tocaba rezar los misterios luminosos del santo rosario. Y comencé con el primer misterio, el bautismo de Jesús en el Jordán. Cada uno de estos misterios, nos enseñaba San Juan Pablo II, revela el reino, ya presente en la persona misma del Señor Jesús. Si bien todo el misterio de Cristo es luz, ya que Él es la luz del mundo, esta dimensión se manifiesta sobre todo en los años de la vida pública, cuando el Señor anuncia el reino, el evangelio del reino. En su sencillez y profundidad, el rosario sigue siendo también en este tercer milenio, apenas iniciado, una oración de gran significado destinada a producir frutos de santidad. Cuando iba por el segundo misterio, la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, me di cuenta que en el hogar de ancianos de las hermanas de la caridad, que quedaba junto a nuestra casa, había un motor eléctrico que hacían funcionar a esa hora. El gobierno de Siria se había preocupado de ayudar especialmente a los lugares más vulnerables, como hospitales y hogares de ancianos y niños, de modo que les daban un poco de combustible a las hermanas para hacer andar el motor y así tener electricidad al menos un par de horas al día para la atención de los ancianos que vivían allí. Se me ocurrió entonces ver la posibilidad de conectar un cable desde ese motor hasta la iglesia, al menos para tener luz durante la misa. Consideré que esto no sería una complicación ni una interferencia que fuera en desmedro de la atención de los abuelitos. Y al mismo tiempo, esto sería una gran alegría para nuestros fieles. Y así pasé al tercer misterio luminoso, en el que se contempla el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. Llegué a la casa de las hermanas de la caridad y les pregunté si podía llevar a cabo esta idea. Generosamente me respondieron que sí. Fui al patio del hogar en donde estaba instalado el motor y realicé los cálculos de distancia y materiales que podríamos necesitar para conectar un cable largo que llevara la luz para nuestro foco desde un enchufe que estaba cerca del muro que dividía el hogar del obispado hasta la capilla interna donde estábamos rezando. Esto que les cuento que en condiciones normales era algo extremadamente sencillo. En el tiempo de la guerra es toda una proeza ya que no se encuentran materiales y además los constantes enfrentamientos hacen que las balas perdidas caigan en gran número por lo que no podíamos estar mucho tiempo en el patio expuestos. Y en otras parroquias habían muerto varias personas por este hecho. Tratando de ingeniarme el modo de llegar a cabo esta conexión pasé al cuarto misterio de luz en el que se contempla la transfiguración. En ese momento me acordé de un cable que tenía el obispo en el garage. Era un cable muy largo que contaba con las dimensiones que necesitaba para la conexión del enchufe y el foco. Fui rápidamente a buscarlo. Era un rollo grande por lo que los fieles que rezaban el rosario en la iglesia se dieron cuenta que algo pasaba. Traté de seguir rezando el cuarto misterio y caminar solemnemente por la iglesia con el cable en la mano y sin dar motivos de preocupación. Llegué al muro del hogar de ancianos y me encaramé en él con la ayuda de una mesa que encontré en el patio. Dejé el cable cerca del enchufe y me dispuse a pasarlo desde el patio al templo. Subí por un árbol hasta llegar a la altura de las ventanas del segundo piso de la iglesia que daban hacia el altar. Pasé el cable y luego me dirigí al interior de la iglesia y comencé a tirar el cable hasta la capilla lateral en donde celebrábamos la misa. Dejé todo ordenado y fui a buscar un foco que nos quedaba. Hice la instalación eléctrica afuera de la capilla para no interrumpir a los fieles que seguían rezando el rosario adentro y una vez que tuve todo listo para la instalación esperé a que comenzaran a rezar las vísperas. La hermana sacristana salió a la puerta y me preguntó qué es lo que tenía en mente ya que me habían visto en la guardia moviéndome de un lado para otro. Sin responder para no arruinar la sorpresa y para asegurarme de que todo funcionara sin arruinar las expectativas le pedí que me ayudara a colgar el cable con el foco. En ese minuto me metí en la capilla y colgué el foco en el candelabro que no funcionaba desde hacía un par de años debido a la falta de electricidad en Alepo. Terminé así el rezo del cuarto misterio luminoso de la transfiguración. Esperaba ansiosamente que Cristo Luz transfigurara también su capilla. Pasé así al quinto y último misterio de luz la institución de la Eucaristía y el sacerdocio católico. El foco quedó instalado y me devolví al hogar de ancianos a enchufar efectivamente el cable. En mi camino y con gran fe seguía meditando el misterio luminoso de la Eucaristía y el sacerdocio. Enchufé el cable se encendió el único foco con electricidad con el que contábamos en todo el obispado y la alegría de los fieles se hizo sentir. Dieron un grito y aplaudieron y me vieron encaramado en el muro con la misma alegría y la luz se hizo y vimos que todo era bueno. Al terminar el rosario de los misterios de luz le di gracias a Dios por esta iluminación que me había dado en medio de mi guardia en donde le hacía frente a las potencias de la oscuridad por el bien de mi rebaño. Con estos pensamientos le dediqué la última oración a la Santísima Virgen la salve. La misa que celebramos ese día con el foco sobre el altar fue como un signo de lo que ocurría en nuestras vidas. Por una parte la ciudad continuaba sumergida en la oscuridad pero por otra con estos medios crecía la esperanza en el corazón de los fieles que cada día con mucho sacrificio y peligrosidad acudían a la iglesia para rezar el santo rosario las vísperas y participar en el santo sacrificio del altar la eucaristía. Dice San Juan Pablo II que para todos aquellos que al principio escucharon a Jesús al igual que para nosotros el símbolo de la luz evoca el deseo de verdad y la sed de llegar a la plenitud del conocimiento que están impresos en lo más íntimo de cada ser humano. Esta luz movía el corazón de nuestros fieles de Alepo a proclamar con gritos y alegría que Dios estaba de nuestra parte y nos daba su luz. Como dice la Sagrada Escritura el pueblo que yacía en tinieblas ha visto una gran luz. para los que yacían en región y sombra de muerte una luz ha amanecido. Mediante los misterios de luz que contemplamos ese día y la instalación del foco sobre el altar renovamos nuestra fe en que Cristo es aquella luz aquella vida que ha demostrado ser más fuerte que la muerte. En Él está la vida divina que es luz para los hombres. Lo dirá el Señor de sí mismo yo soy la luz del mundo. Con la luz de la fe con la luz que es Él la realidad adquiere su verdadera profundidad la vida encuentra su destino sin ella al final parece que todo se vuelve confuso es imposible distinguir el bien del mal. El encuentro personal con Cristo ilumina la vida con una nueva luz nos conduce por el buen camino y nos compromete a ser sus testigos. El mismo Dios que dijo de las tinieblas brille la luz ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Por eso adquieren un relieve especial las palabras de Jesús cuando explica su identidad y su misión yo soy la luz del mundo el que me siga no caminará en la oscuridad sino que tendrá la luz de la vida. Queridos hermanos que la luz de Cristo ilumine nuestras vidas y así ustedes iluminen a vuestros seres queridos y al mundo entero. Que Dios los bendiga mucho. Amén. Amén.